Yo grabé primero una canción de Chiche Ovalle, en un CD, incluye una canción cristiana. Yo voy a hacerlo, pero sin salirme de los parámetros de la música vallenata. La música va a ser vallenata, pero ya la parte de la poesía sí es cantada a Dios. Son cuatro acordeoneros, cinco acordeoneros que van a grabar, va Wilmer Mendoza, va Bolañito. Ahorita vamos a grabar las dos canciones a fin de año, pero ya yo tengo escogido el disco cristiano. ¿Saben quién me está aportando mucho, mucho, mucho para el disco cristiano? El doctor Luis Ángel Rodríguez, que también es cristiano, también es compositor, Luis Ángel, el otorrino, maringólogo. Realmente pues ya vendrá, no para este fin de año, para el año entrante, el CD completo de música cristiana. Gracias.